Bueno, yo conocí a quien ahora es mi esposo y él no vive, por supuesto, acá, vive en Marruecos y todo comenzó con Facebook. Empezamos, bueno, yo algunas palabras en árabe sé, y entonces comencé a decirle a Salam Aleko, ¿qué significa la paz esté con ustedes? Eso es normal, decirse ahí, por más que no sean musulmanes o no. Y bueno, entonces empezamos a hablar y empezamos a conocernos y bueno, a saber cómo piensan. Empezamos a hablar, sí, de muchas cosas de la vida cotidiana, de sus cosas personales, las mías y bueno. Y bueno, y es una persona que, bueno, hasta a mí me sorprendió, pero él vio mucho más que lo físico, ¿no? Como quien dice, ellos ven su persona, la persona en lo que es, como es adentro, ¿no? Entonces así nos fuimos conociendo y bueno, y nos enamoramos. Esto fue todo mutuo, no es que yo primero y después no. O sea, a medida que nos íbamos conociendo, íbamos sintiendo muchas cosas especiales que, como decimos nosotros, nadie va a entender este amor porque es difícil la distancia, pero te ponen en juego muchas cosas en la distancia, ¿no? Y, pero bueno, se fue dando y bueno, nos enamoramos, estuvimos, siempre bebido llamadas, yo en mi trabajo, él en su trabajo y todo el día prácticamente. De hecho hay cuatro horas de diferencia ya, entonces ponerle que a las cuatro de la tarde acá él ya es de noche y ya tiene su vida personal, ¿no? Empezamos, yo empecé a averiguar acá en San Francisco cómo es el tema y cuando fui al registro civil me atendió la jueza Susana, que ella es muy buena, le agradezco mucho. Por todo lo que hice, porque para ella también fue algo nuevo. Cuando yo entré en la mesa de entrada me dijeron que no se hacía eso y yo digo, yo creo que sí. Entonces digo, ¿puedo hablar con jueza? Sí, me dice. Entonces hablé con ella y sí, de hecho, así fue. Para ella también fue todo nuevo. Como usted dice, es la primera vez que sucede esto, ¿no? acá en San Francisco. Bueno, y él, por ejemplo, lo que tuvo que hacer fue una solicitud de matrimonio, que eso es un instrumento público, que él solicitaba casarse conmigo, por supuesto, bueno, el día, todo, con sus datos, mis datos, y él da su consentimiento. Él al no poder venir, él da su consentimiento, digamos, el sí allá. O sea, yo allá en su momento estaba casada, lo faltaba acá. Entonces, bueno, solamente yo me presenté, él por supuesto que quise estar. Él se vistió todo con traje. De hecho, él me decía, es la primera vez que me pongo un traje, porque el costumbre de ello es un Kafka, que es algo para los hombres, que es muy hermoso también, pero él quería algo representándome a mí también, ¿no? A mi cultura, eso lo respeté tanto y lo valoré muchísimo. Así que, bueno, teníamos, fue por Zoom también, bueno, ahí estuvo Mohamed, Mohamed y muchas amistades, porque también tenía amistades extranjeras, mis hermanos que estaban en otro lugar acá del país también. Y, bueno, fue algo especial, por eso queríamos hacerlo, digamos, tranquilos en familia. Y, bueno, no había dado a conocer todo esto. La verdad, sí, de hecho, muchas personas, antes de casarme, me dijeron, me dicen, pero, ¿no lo conoces personalmente? Y, pero, ¿ya vino una vez? Y esta y yo, no. De hecho, las mismas preguntas se le hicieron a él y su familia. Así que, aparte de los dos lados, siempre hemos luchado con el amor, siempre defendimos lo nuestro, siempre dijimos que íbamos a luchar hasta el final, y si Dios quiere, Inshallah, íbamos a poder hacer esto. Y, bueno, y si se concretó fue porque Dios quiso, la verdad. Ahora sí, tengo que, estamos haciendo papeles para que él venga, pero sí, pronto Inshallah. Sí, la verdad que, no sé, uno es como quien dice, uno primero se enamora por ahí a veces de lo físico y después del corazón, ¿no? Del alma, como quien dice. Nosotros, al revés, primero nos enamoramos de la persona y, bueno, y lo físico para nosotros es secundario. Y, bueno, entonces creo que fue, es un amor especial. Y, bueno, y seguro. Los dos somos Uribe, él es una persona que es muy seguro y, por lo visto, él sostuvo su palabra. Desde el primer momento que dijo que quería casarse conmigo, él hizo todo, hizo muchísimas cosas. A la distancia es difícil de mostrar, ¿no? Porque eso necesitase el afecto, el abrazo, la contención, pero aún estando enfermo, aún estando bien, todo, siempre estuvo. Y esas cosas son las que valen más a veces que cuando por ahí una persona cerca la tenés y no sentís eso. Entonces, yo creo que es algo muy especial.